Niñas y niños, ahora abran su libro Los Juegos de Decito en la página que sigue. Y vamos a encontrar en esa página los jueguecitos de Radio Reloj Riza Rodil Rulo, tal como la vemos aquí. Todos, levanten el dedito en la primera figurita. Pongan su dedito en la primera figurita, levanten su dedito y colócanlo en la primera figurita. Muy bien, muy bien. Ya lo hemos hecho. Ya saben que todo consiste en ver la figurita y hacer el jueguecito. Ver la señal roja y leer con el primer golpe. Jaimito, ¿estás despierto? ¡Ahí está Jaimito! ¡Muy bien! ¡Sí, profesor Mario! Pues bien, cuando yo dé una palmada, empezamos. ¿Listos? ¡Va! Radio, ra. Reloj, re. Riza, ri. Rodilla, ro. Rulo, ru. Deditos. ¿Listos? ¡Va! R, re, ri, ri, ro, ru. ¡Alto! Vamos a hacer sus muñequitos. Coloquen todos el dedito en la primera figurita. La primera figurita. ¿Qué jueguecito está haciendo? Rulo, profesor. ¡Madre! ¿Cómo que Rulo? Rulo está por acá, es la última figurita, la primera figurita. Enseñenle todos a nuestro amiguito... Vamos a ayudar a nuestro amigo Jaimito. Todos el dedito en la primera figurita. ¿Qué jueguecito está haciendo? Radio, profesor Mario. Muy bien, chicos. Vamos a dibujar su muñequito. ¿Listos? ¡Va! Primero yo, después ustedes, ya saben. No lo pongan al medio, colóquenlo acá al costado. La cabecita. A ver ustedes. La cabecita. Me toca a mí. El tronquito. A ver ustedes. El tronquito. Me toca a mí. Las piernecitas. A ver ustedes. Las piernecitas. Me toca a mí. Los piecitos. A ver ustedes. Los piecitos. Mirando para allá. Ahora sí. Un bracito hacia abajo. A ver ustedes. Un bracito hacia abajo. Y el otro bracito hacia arriba. Y el otro bracito hacia arriba. Con una bolita así. Ustedes. Con una bolita así. Con dos rayitas así. A ver ustedes. Así, miren. Con dos rayitas así. Con dos rayitas así. Con dos rayitas así. Con dos rayitas así. Con su antenita. Con su antenita. Dos rayitas abajo. Dos rayitas abajo. Y dos rayitas así. Y dos rayitas así. Haciendo el jueguecito. Radio. 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 Alto. El muñequito que sigue. ¿Qué jueguecito está haciendo? Re. Lo. Re. Lo. Re. Lo. Re. Lo. Leyendo con el juego primer golpe. Re. Vamos a dibujarlo. Sin salirnos de la foto. Ya saben ustedes. La cabecita. Ustedes. La cabecita. El tronquito. El tronquito. Las piernecitas. Las piernecitas. Los piecitos. Los piecitos. A ver ustedes. Los piecitos. Un bracito hacia abajo. Ustedes. Un bracito hacia abajo. Y el otro bracito así. A ver ustedes. Y el otro bracito así. Con su relojito. A ver ustedes. Con su relojito. Haciendo el jueguecito. Todos. Haciendo el jueguecito. Re. Lo. Re. Lo. Re. Lo. Muy bien chicos. Pasamos al muñequito que sigue. ¿Qué jueguecito está haciendo? Ja. 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 Risa. Risa. Leyendo con el juego primer golpe. Riii. Muy bien. Primero lo voy a hacer yo. Después ustedes. Miren como lo hago. La cabezota. Ja. 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 A ver ustedes. La cabezota. El tronquito. A ver ustedes. El tronquito. Me toca a mí. Las piernecitas. A ver ustedes. Las piernecitas. Me toca a mí. Los piececitos. A ver ustedes. Los piececitos. Dos bracitos hacia abajo. A ver ustedes. Dos bracitos hacia abajo. Me toca a mí. Un. Su sonrisa. A ver ustedes. Su sonrisa. Y sus ojitos así. A ver ustedes. Y sus ojitos así. Y su boca abierta. Ja. 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 A ver ustedes. Y su boca abierta. Tres pelitos arriba. Tres pelitos arriba. Sus dos huequitos de la nariz. Sus dos huequitos de la nariz. Una oreja. Una oreja. Y la otra oreja. Y la otra oreja. Haciendo el jueguecito. Risa. Risa. Ja. 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 Un huequito que sigue. ¿Qué jueguecito está haciendo? Rodilla. Profesor Mario. Primer golpe. Roo. Vamos a hacerlo. Primero yo a la cabecita. A ver ustedes. La cabecita. Me toca a mí. El tronquito. A ver ustedes. El tronquito. Las piernecitas. A ver ustedes. Las piernecitas. Me toca a mí. Los piececitos. A ver ustedes. Los piececitos. Todos. Ahora miren. Un bracito hacia abajo. A ver ustedes. Un bracito hacia abajo. Y ahora miren lo que voy a hacer. Y el otro bracito agarrándose la rodilla. Ja. Ja. Todos. Y el otro bracito agarrándose la rodilla. Haciendo el jueguecito. Rodilla. 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 El puñequito que sigue. ¿Qué jueguecito está haciendo? Rulo. 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 Alto. Primer golpe. Rulo. Es una niña. La cabecita. Ustedes. La cabecita. El tronquito. A ver ustedes. El tronquito. Las piernecitas. A ver ustedes. Las piernecitas. Me toca a mí. Los piececitos. A ver ustedes. Los piececitos. Alto. Tómenos a mí. Un bracito hacia abajo. Ahora ustedes. Un bracito hacia abajo. Con su faldita. Ahora ustedes. Con su faldita. El otro bracito hacia arriba. Ahora ustedes. El otro bracito hacia arriba. Pero miren. Vamos a hacerle sus rulos. Así. Háganle sus rulos. Le hago sus rulos. Haciendo el jueguecito. Rulo. 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 Muy bien. Ahora. Niños. Coloquen su dedito en la primera figurita que han dibujado. ¿Qué jueguecito está haciendo? Coloquen su dedito. Ahí está. Muy bien esa niña. ¿Qué jueguecito está haciendo? Radio profesor Mario. Leyendo con el juego. Primer golpe. Raa. Vamos a hacerlo. Primero yo. Subo muy contento. Paso el puentecito. Ustedes ya saben que no hacemos esta letra que es de las máquinas, de las computadoras y de los periódicos. ¿Ya? Vamos a ver. Subo muy contento. Paso el puentecito. A ver ustedes. Subo muy contento. Paso el puentecito. Alto. Me toca a mí. Y bajo cantando. Subo un poquito. A ver ustedes. Y bajo cantando. Subo un poquito. Me toca a mí. Bajo a mi rondita con su bajadita. A ver ustedes. Bajo a mi rondita con su bajadita. Todos. Y cuelgo. Y cuelgo así. Raa. Muy bien chicos. Todos juntos. Primero yo. Ahora sí. El muñequito que sigue. ¿Qué jueguecito está haciendo? Reloj profesor Mario. Muy bien. Jaimito. Estás muy despierto hoy día. Leyendo con el juego primer golpe. Re. Canto y escritura para esta señal. Primero yo. Subo muy contento. Subo muy contento. Paso el puentecito. A ver ustedes. Subo muy contento. Paso el puentecito. Alto. Me toca a mí. Y bajo cantando. Subo un poquito. A ver ustedes. Y bajo cantando. Subo un poquito. Alto. Me toca a mí. Entro al corralito. A ver ustedes. Entro al corralito. Todos. Ahora sí. Y juego así. Re. Y juego así. Re. Muy bien chicos. Ahora. Coloquen su dedito en la figurita que sigue. Y díganme. ¿Qué jueguecito está haciendo? Ja, 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 ja. Risa. 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 Leyendo con el juego primer golpe. Rii. Muy bien chicos. Están despiertos. Me toca a mí. No hacemos esta letra. Porque esta letra es de las máquinas. De las computadoras. Es de laos periódicos. Pero nosotros los niños. Hacemos esta letra. Canto y escritura. Primero yo. Después ustedes. Subo. Primero yo. Subo muy contento. Paso el puentecito. A ver ustedes. Subo muy contento. Paso el puentecito. Me toca a mí. Y bajo cantando. Subo un poquito. A ver ustedes. Y bajo cantando. Subo un poquito. Alto. Me toca a mí. Marcho con la I. Ustedes. Marcho con la I. Y juego así. Ja, ja, ja. Rii. A ver ustedes. Y juego así. Rii. Chicos. Ahora me toca a mí. El muñequito que sigue. ¿Qué jueguecito? Está haciendo. Rodilla, profesor Mario. Leyendo con el juego primer golpe. Roo. Canto y escritura debajo del muñequito. Voy a hacerlo primero yo. Después ustedes. Subo muy contento. Paso el puentecito. A ver ustedes. Subo muy contento. Paso el puentecito. Alto. Me toca a mí. Y bajo cantando. Subo un poquito. A ver ustedes. Y bajo cantando. Subo un poquito. Alto. Me toca a mí. Bajo a mi rondita. Con su redondito. A ver ustedes. Bajo a mi rondita. Con su redondito. Todos. Y juego así. Roo. Y juego así. Roo. Alto. El muñequito que sigue. ¿Qué jueguecito está haciendo? Rulo, profesor Mario. Leyendo con el juego primer golpe. Roo. Canto y escritura. Subo muy contento. Paso el puentecito. A ver ustedes. Subo muy contento. Paso el puentecito. Alto. Me toca a mí. Y bajo cantando. Subo un poquito. A ver ustedes. Y bajo cantando. Subo un poquito. Alto. Me toca a mí. ¿Qué sigue? Mar. No, tú no. Primero yo. Marcho con la U. Ahora sí, ustedes. Marcho con la U. Y juego así. Roo. Muy bien. Estamos haciéndolo dentro del renglón. ¿No? ¿Listos? Ja, ja. Muy bonito. Lo han hecho, chicos. Estoy muy contento. Pero han hecho muy bonito. Y estoy contento. Niños, ya volteamos nuestra página y estamos nuevamente con nuestras palabritas. Vamos a leer tal como hablamos cada una de ellas. Coloquen el dedito en la primera palabra. Muy bien. Esta es la primera palabra. Que en su libro sea igual a esta. Ahora dígame. Pongan su dedito en la primera palabra. Y vamos a leer con nuestros juegos. ¿Listos? Todos. Mi. Ra. Tú también, Jaimito. Mi. Ra. Tal como hablan. Lectura. Mira. Canto y escritura para los tres bastoncitos con la manchita de la I. De la I que jugando se lee. Mi. Mi. Un bastoncito. A ver ustedes. Un bastoncito. Dos bastoncitos. A ver ustedes. Dos bastoncitos. Tres bastoncitos. Dos. A ver ustedes. Tres bastoncitos. Alto. Me toca a mí. Subo un poquito. A ver ustedes. Subo un poquito. Me toca a mí. Marcho con la I. A ver ustedes. Marcho con la I. Y juego así. Mi. A ver ustedes. Y juego así. Mi. Alto. Canto y escritura para la siguiente señal. El puentecito con la rondita de la A que jugando se lee. Ra. Muy bien, Jaimito. Y ustedes, niños y niñas, también están atentos. Subo muy contento. Subo muy contento. Paso el puentecito. A ver ustedes. Subo muy contento. Paso el puentecito. Me toca a mí. Y bajo cantando. Subo un poquito. A ver ustedes. Y bajo cantando. Subo un poquito. Alto. Me toca a mí. Bajo a mi rondita con su bajadita. A ver ustedes. Bajo a mi rondita con su bajadita. Todos leyendo. Y juego así. Ra. Ahora leemos la palabra que hemos escrito. Mi. Ra. Tal como hablan. Lectura. Mira. Mira. Muy bien, chicos. Mira. Vamos a ver. Ponga su dedito en la palabra que sigue. Y dígame. ¿Qué jueguecito está haciendo? El corralón con la rondita de lado que jugando se lee. Lo. Y el puentecito con la rondita de lado que jugando se lee. Ra. Vamos a leer tal como hablamos. No de esa manera. Nosotros no decimos. Lo. Ro. Tal como hablamos. Tal como hablamos. Lectura. Loro. Ese chiquitín dijo lorro. No. Tal como hablamos. Loro. Muy bien. Canto y escritura para el corralón con la rondita de la O que jugando se lee. Loro. Subo muy contento por mi corralón. A ver ustedes. Subo muy contento por mi corralón. Alto. Me toca a mí. Y bajo cantando. Y bajo cantando. Subo un poquito. A ver ustedes. Y bajo cantando. Subo un poquito. Alto. Me toca a mí. Bajo a mi rondita con su redondito. A ver ustedes. Bajo a mi rondita con su redondito. Todos. Y juego así. Alto. Canto y escritura para el puentecito con la rondita de la O que jugando se lee. Roo. Vamos a hacerlo primero yo, después ustedes. Subo muy contento. Paso el puentecito. Subimos un poquitito. No más un poquitito. Un poquitito. Subo un poquito. Paso el puentecito. A ver ustedes. Subo un poquito. Paso el puentecito. Alto. Me toca a mí. Y bajo cantando. Subo un poquito. Ustedes. Y bajo cantando. Subo un poquito. Alto. Me toca a mí. Bajo a mi rondita con su redondito. A ver ustedes. Bajo a mi rondita con su redondito. Alto. Me toca a mí. Y juego así. Roo. A ver ustedes. Y juego así. Roo. Alto. Canto y escritura para la siguiente señal. La siguiente palabra. La palabra está separada. Pero vamos antes a leer nuestra palabrita. Todos. Tal como hablan. Loo. Roo. Tal como hablan. Lectura. Loo. Muy bien. Está despierto ese chiquitín. Pongan el dedito en la palabra que sigue y vamos a ver un loro verde por ahí ha pasado. Uy. Por acá por mi casa pasan un montón de loros. Pasan en una cual parvada de... Pasan... Pasan... Pasan como veinte loros volando. Con algarrabía haciendo bulla por el techo. La palabra que sigue y vamos a leer con nuestros juegos. ¿Listos? Ra... Mo. Pero ustedes tal como hablan. Lectura. Ramo. ¿Quién ha visto un ramo de flores? A ver quién. Yo profesor Mario. Muy bien. Y allá nuestras amiguitas también han visto ramos de flores. Vamos a cantar y escribir la palabra ramo. Canto y escrituras para el puentecito con la rondita del A que jugándosele. Ra... Subo muy contento. Paso el puentecito. A ver ustedes. Subo muy contento. Paso el puentecito. Me toca a mí. Y bajo cantando. Subo un poquito. A ver ustedes. Y bajo cantando. Subo un poquito. Alto. Me toca a mí. Bajo a mi rondita. Con su bajadita. A ver ustedes. Bajo a mi rondita. Con su bajadita. Todos. Y juego así. Ra. Ustedes pues. Y juego así. Ra. Junto. Canto y escritura para los tres bastoncitos con la rondita de la O. Que jugándosele. Mo. Primero yo. Un bastoncito. Un bastoncito. Dos bastoncitos. Tres bastoncitos. Subo un poquito. Ahora ustedes. Un bastoncito. Dos bastoncitos. Tres bastoncitos. Subo un poquito. Alto. Me toca a mí. Bajo a mi rondita. Con su redondito. A ver ustedes. Bajo a mi rondita. Con su redondito. Todos. Y juego así. Mo. Y juego así. Mo. Vamos a leer la palabra que hemos escrito todos. Ra. Mo. Tal como hablan. Lectura. Rom. Vamos. Pongan su dedito en la palabra que sigue. Y vamos a leer qué es lo que dice. El puentecito con la marchita de la I. Que jugándosele. Ri. Hagan el juego pues. Y la vueltecita con la rondita de la A. Que jugándosele. Se. Vamos a leer con nuestros juegos. Ri. Se. Tal como hablan. Lectura. Risa. Muy bien chicos. Primero yo. Subo muy contento. Paso el puentecito. A ver ustedes. Subo muy contento. Paso el puentecito. Alto. Me toca a mí. Y bajo cantando. Subo un poquito. A ver ustedes. Y bajo cantando. Subo un poquito. Alto. Me toca a mí. Marcho con la I. A ver ustedes. Marcho con la I. Y juego así. Ri. Junto. Canto y escritura para la vueltecita con la rondita de la A. Que jugando se ve. Y jugando se ve. Primero yo. Junto. Subo y bajo con una vueltecita. A ver ustedes. Subo y bajo con una vueltecita. Me toca a mí. Me toca a mí. Subo un poquito. Bajo a mi rondita. A ver ustedes. Subo un poquito. Bajo a mi rondita. Alto. Me toca a mí. Con su bajadita. A ver ustedes. Con su bajadita. Y juego así. Sa. Y juego así. Sa. Leemos la palabra que hemos escrito dos. Ri. Sa. Tal como hablan. Lectura. Pa. Risa. Muy bien chicos. Pasamos. Uh. A las palabras de abajo. Ponemos el dedito en la primera palabra. Y vamos a leer la palabra. ¿Qué nos dice? A. Ro. Tal como hablan. Lectura. Arro. Uy. Pero yo les dije. Nosotros ¿cómo decimos? Arro o aro. Aro profesor Mario. Entonces van a leer. Tal como hablan. Aro. Aro. Muy bien. Lo han hecho bonito. Recuerden siempre que leemos tal como hablamos. Y no de otra manera. Canto y escritura para la primera señal que Juan José Lee. A. Primero yo. Bajo a mi rondita. Con su bajadita. Y juego así. A. A ver ustedes. Bajo a mi rondita. Con su bajadita. Y juego así. A. Ahora junto. Canto y escritura para el puentecito con la rondita de la O. Que jugando se lee. Ro. Primero yo. Subo muy contento. Paso el puentecito. Y bajo cantando. Subo un poquito. A ver ustedes. Subo muy contento. Paso el puentecito. Y bajo cantando. Subo un poquito. Alto. ¿Qué palabra estamos escribiendo chicos? A. 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 Muy bien. ¿Qué le falta? La O. Profesor Mario. Vamos a escribirlo. Primero yo. Después ustedes. Bajo a mi rondita. Con su redondito. A ver ustedes. Bajo a mi rondita. Con su redondito. Todos. Y juego así. Ro. Vamos a leer la palabra que hemos escrito. Todos. A. Ro. Tal como hablan. Lectura. Aro. Chicos. Pongan su dedito. Aro. Yo. Un aro. He sacado como tres aros de un almacén. Son redondos. Grandes. No son aros de dedo. Son. Ula ulas. Levante la mano. ¿Quién de ustedes ha tenido ula ula en su mano? ¿O quién de ustedes tiene ula ula en su casa? Esos aros. Son ula ulas. Tienen forma de aro. Chicos. Pasamos a la palabra que sigue. Y leemos con nuestros juegos. Todos. Ro. Lo. Tal como hablan. Lectura. Ro. Ro. Muy bien. Canto y escritura para la primera señal que el puentecito con la marchita de la u que jugando se lee. Ro. Primero yo. Subo muy contento. Paso el puentecito. Ahora ustedes. Subo muy contento. Paso el puentecito. Me toca a mí. Me toca a mí. Y bajo cantando. Subo un poquito. Ahora ustedes. Y bajo cantando. Subo un poquito. Alto. Me toca a mí. Marcho con la u. Marcho con la u. Ahora ustedes. Marcho con la u. Todos. Y juego así. Ru. Y juego así. Ru. Alto. Canto y escritura para el siguiente señal que jugando se lee. El corralón con la rondita de la u. Que jugando se lee. Lo. Primero yo. Subo muy contento por mi corralón. A ver ustedes. Subo muy contento por mi corralón. Y bajo cantando. Subo un poquito. A ver ustedes. Y bajo cantando. Subo un poquito. Alto. Me toca a mí. Bajo a mi rondita con su redondito. A ver ustedes. Bajo a mi rondita. Con su redondito. Y juego así. Lo. Qué bien chicos. Todos. Vamos a leer la palabra que dice. Todos. Ru. Lo. Tal como hablan. Lectura. Ru. Muy bien. Los rulos de las manitas. ¿No? Que se hacen del cabello. Como sortijita. La palabra que sigue. Vamos a leer. A ver. ¿De qué se refiere chicos? ¿A qué se refiere? Se refiere algo. Vamos a ver. ¿Listos? Lean los juegos. Tal como hablan. Ru. El puentecito con la ru. Y la vuelta. La ru. La ru. La ru. La ru. La ru. La ru. Canto y escritura. Primero yo. La ru. La ru. La ru. La ru. Subo. Subo un poquito. Subo y bajo con una vueltecita. alto. Me toca a mí. Subo un poquito bajo a mi rondita. A ver ustedes. Subo un poquito bajo a mi rondita. Alto. Me toca a mí. Con su bajadita. A ver ustedes. Con su bajadita. Y juego así. Sa. Todos. Y juego así. Sa. Vamos a leer la palabra que acabamos de escribir. Rosa. Tal como hablan. Lectura. Rosa. Esta rosa no es el nombre de una niña. Ojo. El nombre de una niña es con mayúscula. En cambio esta es una rosa para olerla y verla toda de colores. Hay rosas amarillas. Rosas rojas. Rosas blancas. ¿No? Hay rosas de colores muy bonitos. Esta no es nombre de una niña. De nuestra amiguita rosa. No. Es una rosa de la planta. Pasamos a la palabra que sigue. Vamos a ver y leer qué dice. Con sus juegos. Pa. Ri. El pompón con la rondita de la A. ¿Cómo se lee? Pa. Y el puentecito con el corralito de la E. ¿Cómo se lee? Ri. Vamos a leer con nuestros juegos. Pa. Ri. ¿Qué dice? Lectura. Parri. Parri. Hoy nosotros decimos parri o pare. Parri, profesor Mario. Parri. Parri, parri, parri. Deténgase. Parri. Parri. Pues leemos tal como hablamos. Tal como hablamos. Lectura. Parri. Parri. Muy bien, chicos. Canto y escritura para la primera señal que jugando se lee. Parri. Parri. Subo y bajo. A ver ustedes. Ágalo. Subo y bajo. Alto. Me toca a mí. Miren. Subo derechito mi pompón. A ver ustedes. Subo derechito mi pompón. Alto. Me toca a mí. Subo un poquito doblando la puntita. Subo un poquito. A ver ustedes. Subo un poquito. Alto. Me toca a mí. Bajo a mi rondita con su bajadita. A ver ustedes. Bajo a mi rondita con su bajadita. Alto. Me toca a mí. Y juego así. Pa. Todos. Y juego así. Pa. Junto. Canto y escritura para el puentecito con el corralito de la X. Que jugando se lee. Ri. Primero yo. Subo muy contento. Paso el puentecito. A ver ustedes. Subo muy contento. Paso el puentecito. Alto. Me toca a mí. Y bajo cantando. Subo un poquito. Ustedes. Y bajo cantando. Subo un poquito. Qué bonito lo has hecho, Jaimito. Alto. Me toca a mí. Entro al corralito. A ver ustedes. Entro al corralito. Y juego así. Re. Dos. Y juego así. Re. Vamos a leer la palabra que acabamos de escribir. Con nuestro juego. Con nuestros juegos. Pa. Tarri. Tal como hablan, ¿ah? Lectura. Pai. Muy bien, chicos. Acabamos nuestra hojita. Y vamos a pasar a la hojita que sigue. Chicos, ya estamos en esta otra página. Muy bien, todos están ahí. Ponemos el dedito en la palabra que está en el puntito rojo, que la vamos a escribir cantando. ¡Oh! Miren los dibujitos. Ustedes saben que estos dibujitos los dibujan, los colorean en su casa. Procuren no pintar los dibujitos, sino traten de ver de qué color son los loros, de qué color son los perritos. Procuremos no pintar un perrito de un color que no es, o sea, un color verde, un color morado, un color azul. ¿Hay perros azules? No. ¿Hay perros verdes? Tampoco. ¿Perros morados? Tampoco. Entonces, vamos a procurar pintar los animalitos del color de los perritos. Acá, el loro. ¿De qué color es su pico? Muy bien, anaranjado, naranja. Sus pezuñitas también, sus patitas, sus garras. Y por acá, lo pintamos de verde, de azul, de rojo, de los colores que son los papagayos o los loros, ¿ya? Traten de pintarlo bonito con bastante cuidado. Por acá, la... ¿Esto qué es? ¿Qué cosa es? Una flor. Claro que es una flor, pero se llama rosa. Vamos a ver, los pétalos los pintan del color que vean una rosa. Vayan, traten de buscar revistas, libros. En el YouTube pongan la palabra rosa, escriben, y va a salir una rosa. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? ¿Ah? Acá vamos a hacer sus hojitas y las hojas, ¿de qué color son? Amarillas, son verdes. Muy bien, color revés. Amarilla cuando ya se están muriendo. O rojas, hay unas hojas que son rojas en una planta, ¿sí? Sí he visto. ¿Ah? Bueno, chicos, esto lo hacen en su casa. Y aquí vamos a hacer, cantando nuestras palabritas. El dedito en la primera palabra, el puentecito con la rondita de la O, ¿cómo se lee? Rú. Y la vueltecita con la rondita de la A, ¿cómo se lee? Se. Pues vamos a leerlo tal como hablamos. Nosotros decimos, ro-sa. Tal como hablamos con sus juegos. ¿Listos? Vamos, ro-sa. Oye, pero así no hablamos, tal como hablan. ¡Lectura! ¡Rosa! Muy bien, Jaimito. Vamos a cantar y escribir la primera señal, el puentecito con la rondita de la O, que jugando se lee. Rú. Primero yo. Subo muy contento, paso el puentecito. A ver ustedes. Subo muy contento, paso el puentecito. ¡Alto! Me toca a mí. Y bajo cantando, subo un poquito. A ver ustedes. Y bajo cantando, subo un poquito. ¡Alto! Me toca a mí. Bajo a mi rondita, con su redondito. A ver ustedes. Bajo a mi rondita, con su redondito. Todos. Y juego así. ¡Rodo! Muy bien. Ahora, junto canto y escritura para la vueltecita con la rondita de la A, que jugando se lee. ¡Sa! Primero yo. Subo y bajo con una vueltecita. A ver ustedes. Subo y bajo con una vueltecita. ¡Alto! Me toca a mí. Subo un poquito, bajo a mi rondita. Ahora ustedes. Subo un poquito, bajo a mi rondita. ¡Alto! Me toca a mí. Con su bajadita. A ver ustedes. Con su bajadita. Y juego así. Todos, todos. Y juego así. ¡Sa! Ahora vamos a leer la palabra que hemos escrito. Tal como hablan. ¿Listos? Lectura. ¡Rosa! Claro, si estás viendo la rosa vivo, ¿no? Ahí está la rosa. Ahora vamos a leer y escribir la palabra que sigue. Vamos a leer con nuestros juegos. El pompón con el corralito de la E. ¿Cómo se lee? ¡P! Muy bien. Y ¡U! Vemos dos puentecitos. ¡Rrr! O sea que acá. Vamos a hacer con dos puentecitos. Dos puentecitos con la rondita de la O. ¿Cómo se lee? ¡Rrr! Vamos a leer tal como hablamos. ¡Perro! Tal como hablan. ¡Lectura! ¡Perro! Muy bien, Jaimito. No decimos pero, sino perro. Este es un perro. ¿Cómo se llamará el perro, no? Canto y escritura para la primera señal. El pompón con el corralito de la E. Que jugando se lee... ¡P! Subo y bajo. A ver ustedes. Subo y bajo. ¡Alto! Me toca a mí. Subo derechito mi pompón. A ver ustedes. Subo derechito mi pompón. ¡Alto! Me toca a mí. Subo un poquito. Entro al corralito. A ver ustedes. Subo un poquito. Entro al corralito. ¡Alto! Me toca a mí. Y juego así. ¡P! Todos. Y juego así. ¡P! Muy bien. Hagan el jueguecito. Ahora me toca a mí. Primero yo, después ustedes. No son bastoncitos. Miren cómo lo hago. Un puentecito. A ver ustedes. Un puentecito. ¡Alto! Me toca a mí. Dos puentecitos. A ver ustedes. Dos puentecitos. ¡Alto! Me toca a mí. Subo un poquito. A ver ustedes. Subo un poquito. ¡Alto! Me toca a mí. Bajo a mi rondita. Redondita. A ver ustedes. Bajo a mi rondita. ¡Alto! Me toca a mí. Con su redondito. A ver ustedes. Con su redondito. ¡Todos! Y juego así. ¡Roo! Vamos a leer la palabra que hemos escrito. Todos con nuestro juego. ¿Listos? ¡P-R-O! Tal como hablan. Lectura. ¡Perro! Muy bien, chicos. Han venido con ganas de estudiar hoy día. ¡Niños! Todos el dedito en la palabra que sigue. ¿Qué jueguecito está haciendo? Vamos a ver. ¡Miren! ¡Jo, jo, jo! El corralón. ¿Qué es lo que vemos acá? El corralón con la rondita de la O. Que jugándose lee. ¡Loo! Muy bien. Y el puentecito. Uno solo. Con la rondita de la O. Que jugándose lee. ¡Roo! Van a leer tal como hablan. No de otra manera. Vamos a leer. ¿Listos? ¡L-O-R-O! Lectura. Tal como hablan. ¡Lectura! ¡L-O-R-O! ¿Qué pasó? ¿L-O-R-O? O tal como hablan. Yo digo, ¡L-O-R-O o L-O-R-O! ¡L-O-R-O, profesor Mario! ¡Ah! Muy bien. Te corregiste. Tenemos que leer tal como hablamos. Y no de otra manera. No. ¡L-O-R-O! Sino, ¡L-O-R-O! ¡L-O-R-O! Muy bien. Canto y escritura para la primera señal. Que jugando. El corralón con la rondita de la O. Que jugando se lee. ¡L-O-R-O! Muy bien, Jaimito. Canto yo primero. ¿No? Cante su, ah. Subo muy contento por mi corralón. A ver, ustedes. Subo muy contento por mi corralón. ¡Alto! Me toca a mí. Y bajo cantando, subo un poquito. A ver, ustedes. Y bajo cantando, subo un poquito. ¡Alto! Me toca a mí. Bajo a mi rondita con su redondito. A ver, ustedes. Bajo a mi rondita con su redondito. ¡Alto! Me toca a mí. Y juego así. ¡L-O! Y juego así. ¡L-O! Junto. Canto y escritura para la siguiente señal. El puentecito con la rondita de la O. Que jugando se lee. ¡R-O! Primero yo. Subo muy contento. Paso el puentecito. A ver, ustedes. Subo muy contento. Paso el puentecito. Más que subo muy contento. Subo un poquitito. Me toca a mí. Y bajo cantando, subo un poquito. A ver, ustedes. Y bajo cantando, subo un poquito. ¡Alto! Me toca a mí. Bajo a mi rondita con su redondito. A ver, ustedes. Bajo a mi rondita con su redondito. Y juego así. ¡R-O! Y juego así. ¡R-O! Vamos a leer dos. ¡L-O! ¡R-O! ¿Qué dice? ¡L-O! ¡Alto! ¡L-O! Ahora, pasamos de este punto rojo al punto azul. Y vamos a ver qué tenemos que hacer. Vamos a cantar y escribir, pero de una manera más rápida. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pongan el dedito en la palabra que vamos a escribir y la leemos. Tal como hablan. ¡R-O-S! ¡Muy bien, chicos! Vamos a cantar para el puentecito con la rondita de la O. Que jugando se lee. ¡R-O! El puentecito bajo a mi rondita con su redondito. Y juego así. ¡R-O! A ver, ustedes. El puentecito bajo a mi rondita con su redondito. Y juego así. ¡R-O! ¡Alto! Me toca a mí. Canto y escritura para la vueltecita con la rondita de la A. Que jugando se lee. ¡S-A! La vueltecita bajo a mi rondita con su bajadita. Y juego así. ¡S-A! A ver, ustedes. La vueltecita bajo a mi rondita con su bajadita. Y juego así. ¡S-A! ¡Alto! Me toca a mí. Vamos a leer la palabra que hemos escrito. ¿Listos? ¡R-O-S-A! Tal como hablan. ¡Lectura! ¡R-O-S-A! Muy bien, chicos. Yo les escuché a los niños que están allá detrás del televisor. ¡Oh, oh! Pasamos a la palabra que sigue y vamos a leer con nuestros juegos. ¡R-O-S-A! ¡R-O-S! Lean la palabra tal como hablan. ¡Lectura! ¡R-O-S! Muy bien, chicos. Pero canto y escritura para el pompón con el corralito de la A. Que jugando se lee. ¡P! Primero yo. El pompón en torre corralito y juego así. ¡P! A ver ustedes. El pompón en torre corralito y juego así. ¡P! Junto. Canto y escritura para los dos puentecitos con la rondita de la O. Que jugando se lee. ¡R-O! Muy bien, chicos. Un puentecito, dos puentecitos, bajo a mi rondita con su redondito y juego así. ¡R-O! A ver ustedes. Un puentecito, dos puentecitos, bajo a mi rondita con su redondito y juego así. ¡R-O! Leemos la palabra que hemos escrito que dice tal como hablan. ¡Lectura! ¡Perro! ¡P! Muy bien, chicos. Seguimos. La palabra que sigue. ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver. Con sus juegos, el corralón con la rondita de la O. ¿Cómo se lee? ¡R-O! Y el puentecito con la rondita de la O. ¿Cómo se lee? ¡R-O! Tal como hablan. ¡Lectura! ¡L-O! ¡Alto! Primero yo. Canto y escritura para el corralón con la rondita de la O. Miren cómo lo hago. Lo voy a hacer más abreviado. El corralón bajo a mi rondita con su redondito y juego así. ¡L-O! A ver ustedes. El corralón bajo a mi rondita con su redondito y juego así. ¡L-O! ¡Alto! Me toca a mí. Canto y escritura para la siguiente señal que jugando el puentecito. Y la rondita de la O que jugando se lee. ¡R-O! Primero yo. El puentecito bajo a mi rondita con su redondito y juego así. ¡R-O! A ver ustedes. El puentecito bajo a mi rondita con su redondito y juego así. ¡R-O! ¡Ay! ¡Qué bonito! Vamos a leer. ¿Qué dice? Lean con su... Tal como hablan. ¡Lectura! ¡L-O! Muy bien, chicos. Pasamos a nuestra línea verde. Pero acá solamente vamos a hacer esta parte de aquí. Y lo demás ustedes ya saben que lo hacen en su casa si es que quieren. ¿Listos? La primera palabra. Vamos a ver. ¿Qué es lo que dice? ¡R-O-S-A! Muy bien. Ya saben que dice rosa tal como hablan. Primero lo hago yo. No. Ustedes no. Primero yo. ¡R-O-S-A! A ver ustedes. ¡R-O-S-A! Muy bien. Me toca a mí. ¡O-O! A ver ustedes. ¡O-O! ¡Alto! Me toca a mí. ¡S-S-S! A ver ustedes. ¡S-S-S! ¡Alto! Me toca a mí. ¡A-A! No. ¡Chun primero! ¡A-A! Ahora ustedes. ¡A-A! 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 Muy bien chicos. Ahora sí. Vamos a leer la palabra que dice. Tal como hablan. ¡A-A! 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 Muy bien. Vamos a escribirla ya. Primero yo. Tú no. Primero yo, después ustedes. ¡Su! No. ¡A-A! ¡A-A! ¡Alto! E A ver ustedes E Alto me toca a mí R A ver ustedes R Alto me toca a mí R A ver ustedes R Alto me toca a mí O A ver ustedes O Vamos a leer tal como hablamos, ¿qué es lo que acabamos de escribir? Tal como hablan, lectura, ¡perro! Muy bien chicos, perro La palabra que sigue, vamos a leerlo tal como hablamos Tal como hablamos, lectura, ¡loro! Muy bien, vamos a escribir la palabra loro aquí abajo Primero yo, después ustedes A ver ustedes Alto, me toca a mí A ver ustedes Me toca a mí A ver ustedes Alto, me toca a mí O sao, a ver ustedes O sao, vamos a leer qué dice Tal como hablan, lectura, ¡loro! Muy bien chicos, hemos terminado Así van a seguir escribiendo acá Esto es para su papá, esto es para su abuelita Chao, nos vemos, esta hojita le damos la vuelta Chicos, ya estamos en la página que sigue Vamos a procurar Con nuestro lapicero, hacerlo lo mejor posible ¿Qué es lo que encontramos acá? Encontramos las señales de nuestros jueguecitos Radio, reloj, risa, rodilla y rulo Pero están con sus mayúsculas Y las mayúsculas nos van a enseñar Les voy a enseñar a hacer las mayúsculas en la parte de aquí abajito Ya saben, colocamos nuestro dedito en la primera figurita Y díganme, ¿qué jueguecito está haciendo? Radio, profesor Mario Muy bien Van a ver la figurita y hacer el juego Ver la señal y leer con el primer golpe ¿Listos? ¡Va! Radio, ra Reloj, re Risa, ri Rodilla, ro Rulo, ru Deditos Va, ra Re, ri Ro, ru Muy bien Hagan el juego siempre cuando hagan los jueguecitos Díganos radio, ra, si es el jueguecito Pongan el dedito en la primera figurita nuevamente En la señal con mayúscula Muy bien, muy bien Ya lo hiciste Vamos a dibujarlo aquí abajo Primero, yo Bajo derechito con una vueltecita A ver ustedes Bajo derechito con una vueltecita Me toca a mí Una media vuelta y le hago un bastoncito A ver ustedes Una media vuelta y le hago un bastoncito Alto, me toca a mí Subo un poquito A ver ustedes Subo un poquito Bajo a mi rondita A ver ustedes Bajo a mi rondita Me toca a mí Con su bajadita Con su bajadita Y juego así Ra Y juego así Ra Alto, me toca a mí Bajo derechito con una vueltecita A ver ustedes Bajo derechito con una vueltecita Como son mayúsculas Son más grandes Y la minúscula es más chiquita Me toca Una media vuelta y le hago un bastoncito A ver ustedes Una media vuelta y le hago un bastoncito Me toca a mí Me toca a mí Subo un poquito Entro al corralito A ver ustedes Subo un poquito Entro al corralito Todos Y juego así Re Muy bien El muñequito que sigue ¿Qué jueguecito está haciendo? Risa, profesor Mario Canto y escritura para su mayúscula Primero yo Después ustedes Bajo derechito con una vueltecita A ver ustedes Bajo derechito con una vueltecita Alto, me toca a mí Una media vuelta y le hago un bastoncito A ver ustedes Una media vuelta y le hago un bastoncito Alto, me toca a mí Subo un poquito Marcho con la I Ustedes Subo un poquito Marcho con la I Todos Y juego así Riii Alto El dedito del muñequito que sigue ¿Qué jueguecito está haciendo? Rodilla, rodilla Rodilla, profesor Mario Leyendo con el juego primer golpe Roo Canto y escritura Yo lo hago abajo Y ustedes Es más grande la mayúscula No es chiquita Bajo muy contento con una vueltecita A ver ustedes Bajo muy contento con una vueltecita Alto, me toca a mí Una media vuelta y le hago un bastoncito A ver ustedes Una media vuelta y le hago un bastoncito Alto, me toca a mí Subo un poquito Bajo a mi rondita Ustedes Subo un poquito Bajo a mi rondita Alto, me toca a mí Con su redondito A ver ustedes Con su redondito Y juego así Roo Hay unos niños que se están adelantando Y cuando se adelantan Después se equivocan y están borrando Yo ya les dije eso Niño que borra Tan, 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 tan Ya hemos dicho eso Bastantes veces Es porque no han trabajado Las fichas anteriores Y punto Vamos a ver Niños El dedito en el muñequito que sigue ¿Qué juevesito está haciendo? Rulo, profesor Mario Leyendo con el juego primer golpe Roo Canto y escritura Yo lo hago abajo Y ustedes también Con mayúscula Primero yo Bajo derechito Bajo derechito Con una vueltecita A ver ustedes Bajo derechito Con una vueltecita Alto, me toca a mí Una media vuelta Y le hago un bastoncito A ver ustedes Una media vuelta Y le hago un bastoncito Alto, me toca a mí Marcho con la U A ver ustedes Marcho con la U Y juego así Roo Ustedes Y juego así Roo Alto Vamos a leer lo que hemos escrito ¿Todos conmigo? Roo Ree Ri Roo Y Roo 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 Muy bien chicos Lo han hecho muy bonito Ahora Quiero que repitan Una Oración conmigo Escúchenme bien Rosa Mira su rosa Repitan fuerte Rosa Rosa Mira su rosa Muy bien Lo vamos a repetir un poco más lento Porque yo voy a Escribirlo Lo voy a contar que diga Voy a contar cada una de las palabras Ustedes en su casa también Niñas y niños Van a repetirlo un poco más lento ¿Listos? ¡Va! Rosa Mira Mira Su Rosa Muy bien Y yo he ido contando cuántas palabras tiene A ver Dígame Una Dos Dos Tres Cuatro ¿Cuántas palabras tiene? Cuatro profesor Mario Muy bien Ahora vamos a hacer lo contrario Yo voy a decir Rosa mira su rosa Y ustedes van a ir contando Cuántas palabras tiene Rosa Vamos a ver Todos chicos Canto y escritura para la primera palabra Que es Rosa Muy bien El nombre de la chiquita de la niña es con mayúscula ¿Se acuerdan que les dije? Cuando es con minúscula no es nombre Es una flor Acá Rosa es nombre Porque está con mayúscula Y está al comienzo de la oración Vamos a ver Canto y escritura para ro Con mayúscula El puentecito con mayúscula Y la rondita de la o Bajo derechito Con una vueltecita A ver ustedes Bajo derechito Con una vueltecita Alto Me toca a mí Una media vuelta Y le hago un bastoncito A ver ustedes Una media vuelta Y le hago un bastoncito Alto Me toca a mí Bajo a mi rondita Con su redondito A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su redondito Todos Y juego así Ro Junto Canto y escritura para la vueltecita Con la rondita de la Que juegan no se ve Sa Muy bien Subo y bajo con una vueltecita A ver ustedes Subo y bajo con una vueltecita Me toca a mí Subo un poquito Bajo a mi rondita A ver ustedes Subo un poquito Bajo a mi rondita Alto Me toca a mí Con su bajadita A ver ustedes Con su bajadita Y juego así Sa Y juego así Sa Leemos la palabra que hemos escrito Ro Sa Tal como hablan Lectura Rosa Esta es una niña llamada Rosa Ahora la palabra que sigue ¿Está junto o separado? Separado Separado profesor Mario Muy bien Estás separado Vamos a leer con nuestro juego Los tres vasositos con la marchita de la I ¿Cómo se lee? Mi Hagan el juego pues Y el puentecito con la rondita ¿Cómo se lee? Ra Vamos a leerlo tal como hablamos todos Mi Ra Tal como hablan Lectura Mi Ra Uy Alto Nosotros decimos Mirra Tal como hablamos hemos dicho Decimos Mirra O Mira Mira Ahí está pasando un gato Mira Mira profesor Mario Ah Entonces vamos a volver a hablar Tal como hablamos Vamos a leer Tal como hablamos Lectura Mira Muy bien Ya corregimos Separado No está junto Los tres vasositos con la marchita de la I La marchita de la I Que jugando se lee Mi Muy bien Jaimito Un bastoncito Dos bastoncitos Tres bastoncitos Subo un poquito Hagan ustedes ¿Listos? Va Un bastoncito Dos bastoncitos Tres bastoncitos Subo un poquito Alto Me toca a mi Marcho con la I A ver ustedes Marcho con la I Y juego así Mi Y juego así Mi Junto Canto y escritura para el puentecito Con la Rondita de la A Que jugando se lee Subo muy contento Paso el puentecito A ver ustedes Subo muy contento Paso el puentecito Alto Me toca a mi Y bajo cantando Subo un poquito A ver ustedes Y bajo cantando Subo un poquito Alto Me toca a mi Bajo a mi Rondita Con su bajadita A ver ustedes Bajo a mi Rondita Con su bajadita Todos Y juego así Ra Vamos a leer la palabra Que hemos escrito Todos Mi Ra Tal como hablan Tal como hablan Lectura Mira Muy bien Jaimito Pensé que te ibas a equivocar Ahora La siguiente palabra Está junto O separado Separado Profesor Mario Muy bien Separado Canto y escritura Para la vueltecita Con la marchita De la U Que jugando se lee Subo Primero yo Subo y bajo Con una vueltecita A ver ustedes Subo y bajo Con una vueltecita Alto Me toca a mi Subo un poquito Marcho con la U A ver ustedes Subo un poquito Marcho con la U Y juego así Dos Y juego así Su Rosa Mira Mira Su Muy bien Jaimito Sigues avanzando La palabra que sigue Está separado Está junta Separado Profesor Mario Muy bien Vamos a leerla Para todos Ro El puentecito Con la rondita De la O ¿Cómo se lee? Ro Y la vueltecita Con la rondita De la A ¿Cómo se lee? Sa Vamos a leerlo Otra vez Ro Sa Tal como hablan Lectura Rosa Como está Con mayúscula Con minúscula Es una rosa Una planta Acá esta chiquita rosa Está mirando Su plantita Su rosa Vamos a escribir Separado Subo muy contento Paso el puentecito A ver ustedes Subo muy contento Paso el puentecito Alto Me toca a mí Y bajo cantando Subo un poquito A ver ustedes Y bajo cantando Subo un poquito Alto Me toca a mí Bajo a mi rondita Con su redondito A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su redondito Y juego así Ro Alto Ahora me toca a mí Canto y escritura Para la vueltecita Con la rondita De la A Que cuando se lee Sa Me toca a mí Primero Subo y bajo Con una vueltecita A ver ustedes Subo y bajo Con una vueltecita Alto Me toca a mí Subo un poquito Bajo a mi rondita Ahora ustedes Subo un poquito Bajo a mi rondita Alto Me toca a mí Con su bajadita A ver ustedes Con su bajadita Todos Y juego así Sa Leamos la palabra Que hemos escrito Ro Sa Tal como hablan Lectura Rosa Vamos a leer en coro todos Que dice Rosa Mira Mira Su Rosa Que dice todo Rosa mira su rosa ¿Cuántas palabras tiene? Cuatro Profesor Mario Uno Dos Tres Cuatro Siempre al final de la oración Que ponemos Punto Punto Profesor Mario Punto Y allá los niños También colóquenle su puntito Muy bien Hasta acá Hemos terminado Con esta hojita Chao Siete Va Chicos Ya estamos en nuestra página Para Continuar Con la lectura y escritura De nuestras palabras Vamos a poner el dedito En la número uno Y vamos a leer Con nuestros juegos Todos ya pusieron su dedito Si profesor Mario Si profesor Mario Muy bien Entonces vamos a comenzar A leer con nuestros juegos ¿Listos? Va Rosa Tal como hablan Lectura Rosa Número uno Lo escribimos acá al costado Primero yo Después ustedes Subo muy contento Paso el puentecito A ver ustedes Subo muy contento Paso el puentecito Alto Me toca a mí Y bajo cantando Subo un poquito A ver ustedes Y bajo cantando Subo un poquito Alto Me toca a mí Bajo a mi rondita Con su redondito A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su redondito Y juego así Ro Y juego así Ro Junto Canto y escritura Para la vueltecita Con la rondita De la A Que jugando se lee Primero yo Primero yo Subo y bajo con una vueltecita A ver ustedes Subo y bajo con una vueltecita Alto Me toca a mí Alto me toca a mí Subo un poquito A ver ustedes Subo un poquito Alto Me toca a mí Bajo a mi rondita Con su bajadita Ahora ustedes Bajo a mi rondita Con su bajadita Y juego así Sa Y juego así Sa Vamos a leer la palabra Que hemos escrito Todos Ro Sa ¿Qué dice? Rosa Vamos a leer la número dos Que nos falta El puentecito con la marchita de la U ¿Cómo se lee? Rí Muy bien Y la rondita de la U ¿Cómo se lee? U Vamos a leer Tal como hablamos Lectura No Tal como hablamos Lectura Río Muy bien chicos El río Tiene una tilde Una rayita Recuerden Que lleva una tilde El río Rimac Vamos a ver En el número dos Al costadito No me lo hagan separado Hagan al costadito De acá de la línea Subo muy contento Paso el puentecito A ver ustedes Subo muy contento Paso el puentecito Me toca a mi Y bajo cantando Subo un poquito A ver ustedes Y bajo cantando Subo un poquito Alto Me toca a mi Marcho con la I A ver ustedes Marcho con la I Pongo una rayita Pongo una rayita Y juego así Rim Junto Canto y escritura Para la siguiente señal Que jugando se lee Oh Subo un poquito Bajo a mi rondita A ver ustedes Subo un poquito Bajo a mi rondita Alto Me toca a mi Con su redondito A ver ustedes Con su redondito Y juego así Oh Todos Y juego así Oh Con su redondito Y juego así Oh Quiero escucharles a ustedes Fuerte Con su redondito Y juego así Oh Que bonito Ahora si leemos La palabra con nuestros jueguecitos ¿Listos? Río Tal como hablan Lectura Río Muy bien amiguitos Veo que lo están haciendo Muy bonito Pasamos a la página que sigue A la página de atrás Y vemos la número 3 ¿Qué nos dice? El puentecito con la rondita De la A Que jugando se lee R Y los tres bazoncitos Con la rondita de la A Que jugando se lee Ma Vamos a leer Tal como hablamos Tal como hablamos R Ma Tal como hablan Lectura Rama Una rama De un árbol Yo vi a una paloma Que se posó En la rama De un árbol En el número 3 Vamos a escribir La palabra rama Canto y escritura Para la primera señal El puentecito Con la rondita de la A Que jugando se lee R Subo muy contento Paso el puentecito A ver ustedes Subo muy contento Paso el puentecito Alto Me toca a mí Y bajo cantando Subo un poquito A ver ustedes Y bajo cantando Subo un poquito Me toca a mí Marcho con la Bajo a mi rondita Con su bajadita Ustedes Bajo a mi rondita Fuerte fuerte Bajo a mi rondita Con su bajadita Alto Me toca a mí Y juego así Ra Todos juntos Y juego así Ra Alto Canto y escritura Para los tres bastoncitos Con la rondita de la A Que jugando se lee Ma Un bastoncito Dos bastoncitos Tres bastoncitos Subo un poquito Ustedes Ustedes Un bastoncito Dos bastoncitos Dos bastoncitos Tres bastoncitos Subo un poquito Alto Me toca a mí Bajo a mi rondita Con su bajadita Y juego así Ma Ustedes Bajo a mi rondita Con su bajadita Con su bajadita Y juego así Ma Vamos a leer la palabra que hemos escrito Tal como hablamos Ra Ma Tal como hablan Lectura Ra Ma Alto Pasamos a la número Cuatro Vamos a ver Qué dice Uh Acá está la número cuatro El pompón con la rondita De la que jugando se lee Pa Y el puentecito Con el corralito De la que jugando se lee Re Leamos sus juegos Pa Re Tal como hablan Lectura Parre Uy ¿Cómo que parre? Yo cuando te digo Parre O parre Leemos tal como hablamos Lectura Parre Muy bien Parre Acuérdate siempre Jaimito Leemos tal como hablamos Y no de otra manera Pongan el dedito En la del número cuatro Al costadito Vamos a escribir La palabra Parre Canto y escritura Para el pompón Con la rondita De la A Que cuando se lee Pa Subo y bajo Subo derechito Mi pompón A ver ustedes Subo y bajo Subo derechito Mi pompón Me toca a mí Subo un poquito Bajo a mi rondita Alto Me toca a mí Con su bajadita A ver ustedes Con su bajadita Y juego así Pa Y juego así Pa Junto Canto y escritura Para el puentecito Con el corralito De la E Que cuando se lee Ríe Subo muy contento Paso el puentecito Ustedes Subo muy contento Paso el puentecito Alto Me toca a mí Y bajo cantando Subo un poquito Ustedes Y bajo cantando Subo un poquito Alto Me toca a mí Entro al corralito A ver ustedes Entro al corralito Y juego así Ríe Lean con sus juegos La palabra que han escrito Todos Pa Ríe Tal como hablan Ojo tal como hablan Lectura Pa Pa Ríe Muy bien No se equivocaron Veamos la palabra número 5 Que nos trae de noticias Es una palabra conocida Lean tal como hablan No de otra manera El pompón con el corralito De la E Que jugándose lee P Y en los dos puentecitos Con la rondita De la O Que jugándose lee Rú Vamos a leer Tal como hablamos P Rú Tal como hablan Lectura Perrú Voltee la página Que vamos a escribir La palabra perro En la página de atrás Muy bien El dedito En el primer Vamos canto Y escritura Para el pompón Con el corralito De la E Que jugándose lee P Subo y bajo Subo derechito Mi pompón A ver ustedes Subo y bajo Subo derechito Mi pompón Alto Me toca a mí Subo un poquito Entro al corralito A ver ustedes Subo un poquito Entro al corralito Alto Me toca a mí Y juego Y juego Así P Ustedes Todos Todos Ustedes Y juego Así P Alto Junto Canto y escritura Junto a Canto y escritura Para los dos puentecitos Y el La rondita De la O Que jugándose lee Rú Primero O Un puentecito Dos puentecitos A ver ustedes Un puentecito Dos puentecitos Alto Me toca a mí Subo un poquito Bajo a mi rondita Ustedes Subo un poquito Bajo a mi rondita Alto Me toca a mí Con su redondito A ver ustedes Con su redondito Y juego Así Rú Y juego Así Rú Vamos a leer ¿Qué dice Todos? P Rú ¡Dale como hablan! ¡Perro! Muy bien chicos Ya saben Que nos toca Ponerle Una rayita ¿Ven? ¡Qué bien! Les ponemos Una rayita Ahora Vamos a hacer Otra columna La columna Del medio Pongan el dedito En la primera palabra Y lean con sus juegos Todos El puentecito Con la marchita De la U Que jugándose lee Rú Y la vueltecita Con la rondita De la O Que jugándose lee Su ¿Qué dice? ¡Ruso! Muy bien Vamos a escribirlo En la parte de atrás Un ruso Es el que ha nacido En Rusia ¿Se acuerdan Que hicimos eso Con nuestros naipes? ¡Claro! Casi todo esto Lo hemos hecho Con nuestros naipes Los que no lo han hecho Ahí tienen problema Pim, 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 pim A ver A ver Ruso Canto y escritura Primero yo Después ustedes Para el puentecito Con la marchita De la U Que jugándose lee Rú Subo muy contento Paso el puentecito A ver ustedes Subo muy contento Paso el puentecito Alto Me toca a mí Y bajo cantando Subo un poquito A ver ustedes Y bajo cantando Subo un poquito Alto Me toca a mí Marcho con la U A ver ustedes Marcho con la U Y juego así Rú Y juego así Rú Junto Canto y escritura Para la siguiente señal ¿Ya? La vueltecita Con la rondita De la O Que jugándose lee Subo Subo y bajo Con una vueltecita A ver ustedes Subo y bajo Con mi vueltecita Alto Me toca a mí Subo un poquito Bajo a mi rondita A ver ustedes Subo un poquito Bajo a mi rondita A ver vamos a escribir La palabra Ruso Que le falta Para que sea Ruso Con la bajadita O con el redondito Con el redondito Profesor Mario Muy bien Estás despierto Con su redondito A ver ustedes Con su redondito Y juego así So Y juego Todos Y juego así So Vamos a leer La palabra Que hemos escrito Ruso Tal como hablan Lectura Ruso El ruso Nación Rusia Y la rusa Nación Rusia También Es un país Muy lejano Donde hace un poquito De frío Ja 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 Un poquito Un pocaso En el número 2 Vamos a ver La palabra Que nos dice El puentecito Con el corralito Con el corralito de la E Re Subo muy contento Paso el puentecito A ver ustedes Subo muy contento Paso el puentecito Alto Me toca a mi Y bajo cantando Subo un poquito A ver ustedes Y bajo cantando Subo un poquito Alto Me toca a mi Entro al corralito A ver ustedes Entro al corralito Alto Me toca a mi Y juego así Re Todos ustedes Y juego así Re Ahora junto Canto y escritura Para la siguiente señal Los tres basoncitos Con la rondita De la O Que jugándosele Mo Primero yo Un basoncito Dos basoncitos Tres basoncitos Subo un poquito A ver ustedes Un basoncito Dos basoncitos Tres basoncitos Subo un poquito Alto Me toca a mi Bajo a mi rondita Con su redondito A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su redondito Y juego así Mo Todos Y juego así Mo Vamos a leer La palabra que hemos escrito Todos Re Mo Tal como hablan Lectura Re Mo Muy bien Chicos Pasamos a la Número tres Vamos a ver Que nos dice Hay una palabra Conocida También Miren Todos El puentecito El puentecito con la rondita De la A Que jugándosele Ra Ra Muy bien Y los tres Vasocitos con la rondita De la O Que jugándosele Mo Lean con sus juegos Tal como hablan Tal como hablan Lectura Ramo Muy bien chicos Vamos a hacerlo Ramo Ra 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 El puentecito con la rondita de la A Subo muy contento Paso el puentecito A ver ustedes Subo Subo muy contento Paso el puentecito Alto Me toca a mi Y bajo cantando Subo un poquito A ver ustedes Y bajo cantando Subo un poquito Alto Me toca a mi Bajo a mi rondita Con su bajadita A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su bajadita Todos Y juego así Ra Ahora junto Canto y escritura Para los tres bastoncitos Con la rondita de la O Que jugándosele Mo Primero Cho Después ustedes Un bastoncito Dos bastoncitos Tres bastoncitos Subo un poquito Ustedes Un bastoncito Dos bastoncitos Tres bastoncitos Tres bastoncitos Tres bastoncitos Subo un poquito Alto Alto Me toca a mi Bajo a mi rondita Con su redondito A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su redondita Con su redondito Todos Y juego así Mo Vamos a leer Lo que hemos escrito Todos Ra Mo Tal como hablan Lectura Ramo Ramo Un ramo De flores Vamos a ver La número cuatro Que nos dice Hay otra palabra Conocida Que vemos acá ¿Y el puentecito Con la rondita de la O? Ro ¿Quién de ustedes Puede leérmela? Yo Profesor Mario A ver Jaimito Tú siempre eres El que Levanta la mano A ver Que dice Tal como hablan Lectura Arro Muy bien Te acordaste De no decir Arro Sino Arro Tal como hablan Vamos a escribir La palabra Aro Que puede ser Un hula hula O puede ser Un aro Para el dedo A A A Empezamos Bajo a mi rondita Con su bajadita A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su bajadita Todos Y juego así A Ustedes también ¿Ah? Junto Canto y escritura Para la siguiente señal El puentecito Con la rondita de la O Que jugando se lee Ro Ustedes Primero yo Y después Primero yo Y después ustedes Subo muy contento Paso el puentecito A ver ustedes Subo muy contento Paso el puentecito Alto Me toca a mi Y bajo cantando Subo un poquito A ver ustedes Y bajo cantando Subo un poquito Alto Me toca a mi Bajo a mi rondita Con su redondito A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su redondito Y juego así Ro Y juego así Ro Vamos a leer ¿Qué dice todos? A Ro Lectura A Ro La palabra que sigue La palabra que sigue El número 5 Vamos a ver ¿Qué nos dice? ¡Ay! Es una palabra un poquito más grande A ver, vamos a ver ¿Qué dirá? El pompón con el corralito de la E Que jugando se lee Pi Muy bien Los dos puentecitos Con el corralito de la E Que jugando se lee Ri Y el puentecito con la rondita de la A Que jugando se lee Ra Ra Pi Ri Ra Lean tal como hablan Lectura Perrirra Perrirra Alto ¿Cómo que perrerra? Sí Está muy bien Perrerra Pero vamos a leer De ahora en adelante Tal como hablamos Ya no vamos a decir Perrerra Sino Perrera A ver Repitan todos Perrera Muy bien Jaimito Una perrera Es el lugar Donde colocan A todos los perros Para que duerman Para que coman ¿No? Para que descanse En Hay comisarías Y cuarteles militares En los cuales hay Perreras En los cuales Todos los perros Pernoctan O descansan ¿No? Y cuando van a entrenar Los sacan al campo Y ahí los Entrenan para Que hagan Muchas cosas Los perritos Un perro Duerme En la Perrera No se dice Perrerra Sino Perrera Vamos a ver chicos Volteamos la página Es la casa Es la casa de los perritos Y vamos a escribir La palabra perrera La palabra perrera Canto y escritura Para el pompón Con el corralito De la E Que jugando se lee Perrera Perrera Primero yo Subo y bajo Subo y bajo Subo derechito Mi pompón A ver ustedes Subo y bajo Subo derechito Mi pompón Alto Me toca a mí Subo un poquito Entro al corralito Entro al corralito A ver ustedes Subo un poquito Entro al corralito Y juego así Pe Y juego así Pe Todos conmigo Canto y escritura Para los dos puentecitos Con el corralito De la E Que jugando se lee Re Un puentecito Dos puentecitos Miren como los he hecho Ustedes canten Un puentecito Dos puentecitos Alto Me toca a mí Subo un poquito Entro al corralito A ver ustedes Subo un poquito Entro al corralito Todos conmigo Y juego así Re Hemos hecho Pe Re Ahora falta El puentecito Con la rondita La A Que jugando se lee Ra Primero yo Subo muy contento Paso el puentecito A ver ustedes Subo muy contento Paso el puentecito Alto Me toca a mí Y bajo cantando Subo un poquito Ustedes Y bajo cantando Subo un poquito Alto Me toca a mí Bajo a mi rondita Con su bajadita Ahora ustedes Bajo a mi rondita Con su bajadita Con su bajadita Todos Todos Y juego así Ra Muy bien chicos Allá Dentro de la pantalla Sí los escuché Vamos a leer la palabra Primero bajito Pe Re Ra Tal como hablan Lectura Perrina Muy bien La perrera Es el lugar Donde los Perritos Duermen Y descansan Le hacemos Esa rayita Ya saben ustedes Y pasamos Nuevamente A la parte de atrás A la número uno Donde están Nuestras Palabritas Ya es la última Columna Y empezamos Número uno El pompón Que diga El puentecito Con la rondita Del A Que jugando Se lee Ru Y el pompón Con la rondita Del A Que jugando Se lee P Vamos a hacer Nuestros juegos Ru P Lectura Tal como hablan Lectura Ru Ropa Ropa Vamos a escribir La palabra Ropa Por acá Primero yo Después ustedes Miren Cojan su lápiz Primero yo Subo muy contento Paso el puentecito A ver ustedes Subo muy contento Paso el puentecito Me toca a mí Y bajo cantando Subo un poquito A ver ustedes Y bajo cantando Subo un poquito Alto Alto Me toca a mí Bajo a mi rondita Con su redondito A ustedes Bajo a mi rondita Con su redondito Todos Y juego así Ru Alto Canto y escritura Para el pompón Con la rondita De la A Que jugando Se lee Pa Primero yo Subo Ya no subo Subo un poquito Y bajo Subo derechito Mi pompón Ahora ustedes Subo un poquito Y bajo Subo derechito Mi pompón Alto Me toca a mí Subo un poquito Subo un poquito Bajo a mi rondita A ver ustedes ¿Listos? Subo un poquito Bajo a mi rondita Quiero escucharte Jaimito Subo un poquito Bajo a mi rondita Alto Me toca a mi Con su bajadita A ver ustedes Con su bajadita Y juego así Pa Y juego Todos Todos Y juego así Pa Vamos a leer la palabra Que hemos escrito Ro Ro Pa Lectura Tal como hablan Lectura Ropa La ropa Toda la ropa Que ya esté usada Que ya no les sirva Puede servirle A algunos otros niños Que hay en su barrio O que hay En la iglesia O Que hay En algún lado Pueden donar su ropa Que ya no usan ustedes Vamos a ver chicos Pasamos a la palabra Que sigue Ay es otra palabra Bien conocida Leemos con nuestros juegos A ver El puentecito Con la marchita De la U ¿Cómo se lee? Ro Y el corralón Con la rondita De la O ¿Cómo se lee? Lo Lean Lean tal como hablan Lectura Rulo Muy bien chicos La palabra Rulo Rulo De las niñas Vamos a ver Rulo De sus amiguitas Ya Canto y escrituras Para el puentecito Con la marchita De la U Que jugando se lee Ro Subo muy contento Paso el puentecito A ver ustedes Subo muy contento Paso el puentecito Alto Me toca a mí Y bajo cantando Subo un poquito Y bajo cantando Subo un poquito Me toca a mí Marcho con la U Ahora ustedes Marcho con la U Todos juntos Y juego así Ro Alto Me toca a mí Canto y escrituras Para el corralón Con la rondita De la O Que jugando se lee Lo Subo muy contento Por mi corralón A ver ustedes Subo muy contento Por mi corralón Bajo derechito Subo un poquito A ver ustedes Bajo derechito Subo un poquito Alto Alto Me toca a mí Bajo a mi rondita Con su redondito A ustedes Bajo a mi rondita Con su redondito Todos Y juego así Lo Leamos la palabra Que hemos escrito Ro Lo Tal como habla Lectura Ro Lo Muy bien Pasamos a la número 3 Que no la hemos hecho Hoy otra palabra conocida De una amiga El nombre de una niña Todos con sus juegos A ver El puentecito con mayúscula Con la rondita de la O ¿Cómo se lee? Ro Y la vueltecita Con la rondita de la A ¿Cómo se lee? Sa Tal como hablan Lectura Rosa Claro Rosa ¿Se acuerdan del nombre de la niña? Muy bien Rosa Vamos a escribirla cantando Primero yo Después ustedes Bajo derechito Con una vueltecita A ver ustedes Bajo derechito Con una vueltecita Alto Me toca a mí Una media vuelta Le hago un puentecito Le hago un puentecito Una media vuelta Le hago un bastoncito Me ganaron chicos Es un bastoncito Muy bien Están despiertos Marcho con la Bajo a mi rondita A ver ustedes Bajo a mi rondita Alto Me toca a mí Con su redondito A ver ustedes Con su redondito Todos Y juego así Ro Junto Junto Canto y escritura Para la vueltecita Con la rondita De la A Que jugándose Tres Sa Subo y bajo Con una vueltecita A ver ustedes Subo y bajo Con una vueltecita Alto Me toca a mí Subo un poquito Bajo a mi rondita A ver ustedes Subo un poquito Bajo a mi rondita Alto Me toca a mí Con su bajadita Con su bajadita Y juego así Sa Vamos a ver Qué dice Rosa Tal como hablan Lectura Rosa Pasamos a la página Al número que sigue De rosa Sigue el cuatro También es una palabra Conocida Miren El corralón Con la rondita De la O ¿Cómo se lee? Lo Y el puentecito Con la rondita De la O ¿Cómo se lee? Ro Pero vamos a Leer tal como Hablamos No de otra manera Háganlo Lo Ro Pero tal como Hablan Lectura Lo ¿Te acordaste Jaimito? Muy bien Se lee tal Como se habla Lo Vamos a cantar Y escribir Para el corralón Con la rondita De la O Que jugando Se lee Lo Subo Subo Muy contento Por mi corralón A ver ustedes Subo Muy contento Por mi corralón Alto Me toca A mí Bajo Derechito Subo Un poquito A ver ustedes Fuerte Bajo Derechito Subo Un poquito Alto Me toca A mí Bajo A mi rondita Con su redondito A ver ustedes Bajo A mi rondita Con su redondito Y juego Todos Todos Con Jaimito Y juego Así Lo Junto Canto y escritura Para el puentecito Con la rondita De la O Que jugando Se lee Ro Primero yo Subo Muy contento Paso El puentecito A ver ustedes Subo Muy contento Paso El puentecito Me toca A mí Y bajo Cantando Subo Un poquito A ver ustedes Y bajo Cantando Subo Un poquito Alto Me toca A mí Bajo A mi rondita Con su redondito Bajo A mi rondita Con su redondito Y juego Así Ro Ro Y juego Así Ro Chicos Todos van a leer Con sus juegos La palabra Junto con Jaimito Dos Lo Ro Tal como hablan Lectura Lo Muy bien Pasamos a la palabra Número 5 Que vamos a cantar Y escribir Hoy Y se refiere A una cosita Que está muy cerca De mí Un objeto Que sirve Para cortar Parece al serrucho Pero no lo es ¿Ah? ¿Qué creen que es? ¿Un serrucho? No Es esto ¿Ah? ¿Qué creen que es? Una Vamos a leerlo A ver ¿Todos conmigo? ¿La vueltecita con la marchita de la I? ¿Qué jugando se lee? Sí El corralito de la E Que jugando se lee E Y los dos puentecitos con la rondita de la A Que jugando se lee Ra Vamos a ver todos Si E Ra Tal como hablan Lectura Sierra Muy bien Esto es una sierra Ahí está la hoja de la sierra Y la sierra ¿Qué hace acá esta sierra? Ay, ya está ahí Ya Vamos a cantar y escribir la palabra sierra Que se parece al serrucho Pero no lo es Porque tiene unos dientecitos bien finitos acá ¿Ah? Acá tiene unos dientecitos bien finitos La palabra sierra Que no es de cerrar la puerta Cuando está con sí de silla Cuando está con la vueltecita Es esto Sierra Aunque también puede ser un paisaje de nuestro querido Perú Sierra Canto y escritura para la palabra sierra La vueltecita con la marchita de la I Que jugando se lee Sí Sí Muy bien Con minúscula Subo y bajo Con una vueltecita A ver ustedes Subo y bajo Con mi vueltecita Alto Me toca a mí Subo un poquito Marcho con la I Ustedes Subo un poquito Marcho con la I Todos Y juego así Sí Junto Canto y escritura Para la siguiente señal Que jugando se lee E Primero yo Después ustedes Subo muy contento Entro al corralito Y juego así E Ahora ustedes Subo muy contento Entro al corralito Y juego así E Alto Me toca a mí Junto canto y escritura Para los dos puentecitos Y la rondita de la A Que jugando se lee R Muy bien Un puentecito Dos puentecitos Subo un poquito Ustedes Un puentecito Dos puentecitos Subo un poquito Alto Me toca a mí Bajo a mi rondita Con su bajadita A ver ustedes Bajo a mi rondita Con su bajadita Y juego así Ra Y juego así Ra A ver Todos chicos Ahí en su casa también Vamos a leer La última palabra Si E Ra Ojo No lo lean mal Lo leemos tal como hablan Otra vez Si Tal como hablan Lecura Sierra La sierra Ahí está nuestro arco de sierra Y su sierra Uy Eso es para cortar algo de metal acá A ver Vamos a ver Qué estarán haciendo Le decimos con esto Hemos terminado Y le decimos Chao Chicos Hasta mañana Pueden Enseñarle a su papá A su mamá Todo lo que han hecho Los super campeones Que han llegado hasta acá Chao No lo leemos tal como hablan No lo leemos tal como hablan